¿Cómo están chicos? Bien, muy bien, excelente. Muy emocionada. Sí, demasiado, mucho. Es algo nuevo para nosotros, es algo bacán, divino. ¿Cómo? Es como diríamos en Chile, bacán. Es como muy bueno. Chicos, ¿cómo llegan a conocer la FIES 2017? ¿Cómo es que ingresan a llenar el formulario, a llegarse? Todo esto es gracias a nuestro profesor que está ahí atrás de la cámara, que debería estar acá también. Es que en el colegio tenemos una materia que se llama emprendimiento, que la dirigía él. Entonces él ahí nos cuenta de todo el proyecto y todo, y nos anima a inscribirnos. Entonces nos picó el bichito del emprendimiento y vinimos para acá. ¿Qué es emprendimiento para vos? ¿Qué te genera esa palabra? Emprendimiento es, para mí, es creer que uno puede. Tener un sueño y luchar todo lo que sea posible para poder cumplirlo. Bueno, chicos, los felicito. Arriba esa bandera chilena. Un aplauso para ustedes y lo disfruten. Gracias. Y estamos en este FIES internacional con Marcela, Erika y... Alexandra. Y Alexandra. Nada más ni nada menos que de Bolivia. Miren, aquí viene esta bandera espectacular. ¿Cómo están, chicas? Re bien, aquí felices de estar con tanta gente. Y es un cambio intercultural increíble, la verdad. Nosotros estamos felices de representar a nuestro país, nuestro rojo, amarillo y verde, que nos hace felices como bolivianos y orgullosa de mi país, por supuesto. Así se habla. ¿Y qué vienen a buscar en el FIES? ¿Qué? ¿Qué vienen a buscar al FIES? Bueno, yo principalmente voy a buscar la aventura, porque para mí es una aventura de culturas, intercambio de lenguas, todo se mezcla, me encanta eso. ¿Están contentas? Estamos muy contentas de haber podido tener la oportunidad de venir al Foro Internacional de Emprendedores, ya que aparte de ganar nuevas amistades, intercambiar culturas, ganas experiencia, que es lo que más importa. Y Luis se vino desde muy, muy, muy lejos. México, nada más ni nada menos. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Contento de vivir todo este FIES 2017? Sí, la verdad es que es una experiencia muy bonita y en lo personal para mí vale la pena viajar tantos kilómetros. Contame, ¿cómo llegas al FIES? ¿Cómo llegas al Foro Internacional? ¿De dónde sacaste la idea? ¿Alguien te notó? ¿Estuviste averiguando por las redes? Pues prácticamente en la escuela. Nos fomenta mucho lo que es el ser emprendedor. Y de ahí inició mi primer FIES, que fue el año pasado en México y ya de ahí gané primer lugar y me dejaron para venir acá a Argentina. Ah, o sea que vas a seguir. Sí, obviamente. Contame, ¿cuál es una de tus metas, de tus objetivos como emprendedor? Pues más que nada darle a la vida más de lo que ella me ha dado a mí. Y también dentro del FIES, o sea, llevarlo a más países y también en mi país que la gente que no lo conoce lo pueda conocer. Buenísimo ese mensaje para los chicos. ¿Vos trae la bandera? Vivino Luis Tejo, que lo disfrutes. Vale, muchas gracias.